Buenas tardes, somos Anout y estamos aquí presentando nuestro segundo EP Se llama Time Goes On, El tiempo pasa Y contiene temas como este, que tuvimos el placer de cantar con el señor John Cleary Se llama When You Take It Slow, cuando te tomas la vida con calma El espacio es realmente cerrado No need for money hiding to have at all Life would come to street when you take it slow No need for money ¡Gracias! 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 ¡Gracias!